Bueno, hoy estamos con Sergio Rico Ayala, experto SEO, ¿puedo decir? ¿Puedo decir experto SEO o no, Sergio? Sí, bueno, me dedico a ello desde hace muchos años. Vale, ahora vos estás en Alicante, ¿no? Sí, estoy en un pueblo que se llama Novelda, Novelda-Alicante, y nada. Si buscamos SEO en Novelda, tenés que aparecer. ¿Cuántos habitantes tiene Novelda? ¿Muchos? Novelda tendrá 30.000 habitantes, más o menos, 30.000, 40.000. Si pones en, bueno, es que en ubicación, porque Google como te posiciona también ya en ubicaciones, yo estoy en primera página tanto como SEO, posicionamiento SEO, posicionamiento web, todo en lo que es toda la ubicación de Novelda y toda la provincia de Alicante, eso sí. A nivel ya internacional, a nivel de internacional, si buscas como posicionamiento web, estoy entre los 10 primeros mejores SEO que hay, y como agencia de SEO de posicionamiento web Alicante, todo Alicante con posicionamiento, está en primera página. Bien, eso doy fe porque así yo lo encontré a Sergio, y me comuniqué con él, y en principio, bueno, nada, me dio muy buen rollo la charla que tuve con él, y fue por eso que contraté sus servicios, y le dije, Sergio, quiero hacerte una entrevista para el canal, porque me interesa un perfil como el tuyo, que la gente pueda escucharte y contar tu experiencia. Así que, he dicho esto, en principio, nada, contanos así, a modo de introducción, ¿hace cuánto te dedicas al SEO y cómo empezaste en el SEO? ¿Por qué llegaste a decir, me voy a dedicar al SEO? Bien, yo empecé, a ver, tengo que decir que yo he trabajado siempre en la hostelería, ¿vale? Yo estaba trabajando en la hostelería, y bueno, empezó a venir la crisis de España, y prácticamente no ganaba dinero, ¿vale? Y yo dije, coño, viene aquí la crisis y me voy a quedar aquí estancado, pero voy a empezar a estudiar, empecé a estudiar, pues a ver a grandes SEOs, cómo trabajaban y tal, y digo, bueno, pues voy a empezar ahí a estudiar el tema del SEO, y como me gusta el tema de la informática y el internet, pues empecé a desarrollar yo solo, prácticamente hasta el día de hoy. ¿Cuándo empecé? Pues llevaré más o menos 8 o 9 años en el tema del SEO, pero oficialmente mi empresa la tengo desde el año 2016, o sea, hace 2 o 3 años, más o menos. Bien, y decir que a partir del 2016 fue donde vos hiciste el gran cambio, y dijiste, ¿me puedo dedicar a esto de lleno, o fue antes que empezaste a notar eso, que dijiste, acá hay una posibilidad grande de negocio, lo controlo, puedo ofrecerlo a clientes, ¿cómo esa parte, cómo fue? Sí, a ver, yo antes de oficialmente de abrirme la empresa, yo trabajaba en blog, yo me hacía blog y contaba mis servicios a raíz de foros como Foro 20, Foro Beta, son foros de SEO bastante potenciales, y yo llegué a un momento que tenía tantos clientes que decía, que decía, coño, ¿qué es mejor que hacerme yo mi propia página web, ofrecer mis servicios, ofrecer lo que hago y tal? Y hasta que yo empecé, hasta que justamente en el 2016 me registré la web, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy en Alicante, como te digo, soy líder, por la palabra clave que mire, internacionalmente, como posicionamiento web, que es una palabra bastante competitiva, también está en primera página. Posicionamiento SEO, estoy trabajándola también, y la palabra SEO también la estoy trabajando, esa aún cuesta un poco más, porque he empezado hace poco a trabajar esas keywords, pero ahí estoy. Vale, bien. Sabemos que siempre que se habla del SEO, al menos yo he escuchado que son muchos los factores que afectan al SEO, pero principalmente siempre se habla de dos ramas, la parte on page y la parte off page. El otro día, hablando con vos, me dijiste algo que me interesó mucho, que me dijiste, bueno, en principio me fuiste muy sincero, me hablaste con mucha verdad de esto de posicionar una web en dos días, no es así, esto que lo otro, pero en relación tanto al SEO on page y off page, ¿cómo considerás cuánto afecta para el posicionamiento? Es decir, ¿pesa más el off page que el on page? ¿Cómo lo podrías definir esa parte? Yo me quedo con el SEO on page, ¿vale? Porque al fin y al cabo, tener la web bien optimizada, yo tiro mucho, de hecho, tengo muchos proyectos que les tengo con una buena relación, por ejemplo, sobre tips o web de clientes, y toco más en lo que es el SEO on page. Tener bien la página web bien optimizada es esencial, porque a la hora de hacer SEO, lo primero que Google va a mirar es que tu web esté bien optimizada, que tenga un buen contenido. Al fin y al cabo, el contenido es el factor número uno, ¿vale? El factor número uno es el contenido. Lo que tú, por ejemplo, tú te tienes que mirar, tienes que ver, yo cuando me entra un proyecto, por ejemplo, no miro a nivel de agencia, sino a nivel de usuario. ¿Qué estoy buscando? Estoy encontrando lo que quiero, si tú entras a una web y ves que tiene un buen texto, tiene unas buenas imágenes, y si encima tienes algunos vídeos, entonces dices, esta web es lo que estoy buscando. Entonces, yo siempre me quedaría con el SEO on page, si tú tienes la web, como te digo, bien optimizada, que tenga, como te he dicho antes, que te cargue rápido, tener un buen hosting. Si tienes toda esa base, a partir de ahí, ya tienes que tirar para el tema de los enlaces. Entonces, rankean muy bien, claro. Los enlaces, en caso de un mercado no muy competitivo, tal vez entiendo que es más fácil posicionar con on page, únicamente, y no tal vez recurrir enlaces. Si el mercado no es muy competitivo, no está muy trillado a nivel de posicionamiento, ¿esto es así? Es decir, si es algo que una keyword, que por ahí es long tail, que no es muy competitiva, por ahí entiendo que se puede llegar a posicionar únicamente, sin enlaces, pero cuando hay un mercado que es muy competitivo, ¿tenemos que tirar de enlaces o qué? Sí, sin enlaces tú no posicionas una web de competencia. Eso está clarísimo. O sea, mira, yo tengo proyectos, de hecho, yo tengo, te voy a contar dos proyectos que tenía medio abandonados, que he empezado ya a darle otra vez caña, y es una web que es de, es una web de fútbol del Barça, que estoy ahora mismo en el top 30, o sea, y está sin enlaces, ¿vale? La tenía en el top, no sé, 70, le he estado metiendo un par de reseñas, y eso conviene un poco de enlaces en perfiles y tal, y me ha subido ya al top 30. O sea, estamos hablando de la keyword Barça, que estás compitiendo con marcas, con sport, con el mismo club, o sea, son keywords muy, muy, muy competitivas. Sin enlaces, ya te digo que no. Es muy difícil, puede haber algún caso, a ver, yo he hecho alguna, he hecho alguna web, así para algún amigo, le metí un artículo. Hola. Quieres trabajar tu negocio y que la competencia sea media o alta, sin enlaces es imposible, vamos, imposible. Ya te digo, puede haber casos, pero no, sin enlace, ya te digo, no, porque tú necesitas enlaces, necesitas llegar a tu web, que tenga una buena autoridad a la hora de tú estar actualizando, Google te vaya interesando rápidamente, sin enlaces no. Yo hoy en día, ya te digo, tampoco son muy claros, ¿sabes? Tienes plataformas y en caso que no quieras invertir en agencias, por ejemplo, yo te podría recomendar para la gente que no esté volviendo, que no sepan deseos, ¿vale? Por ejemplo, plataformas como Prensa Rack, Prensa League, son que puedes pillar reseñas a lo mejor en 9 o 10 euros y compartes con otra gente y funciona muy bien. De hecho, en proyectos míos los estoy haciendo yo y me está pegando subidones, bastante importante, en caso que no sepan. Luego, claro, si tú contratas una agencia, por ejemplo, a mí mucha gente me entra, me piden el servicio de LeanBillWin y yo lo que hago es mezclar enlaces en perfiles, los combino con enlaces en reseña, ¿vale? Entonces, si tú haces una buena estrategia de LeanBillWin, te puede funcionar muy bien, ¿eh? Vale, perfecto. Sergio, una cosa, el intercambio de enlaces del formato ABBA, ¿sí? Esto, ¿cuánto hay? Porque son cosas que uno escucha, ¿no? No hagas intercambio de enlaces porque Google te penaliza, no compres enlaces porque Google te penaliza, pero ¿dónde está el límite para que sí pueda caer una penalización? Es decir, ¿hasta dónde podemos tirar y decir, joder, acá me van a cortar los dedos porque, no sé, metí un enlace chumbo? Sí, bueno, el tema de intercambio de enlaces, antiguamente tú posicionabas, yo qué sé, tú cogeas con 10 intercambios de enlaces, te metías en primera página con una competencia muy alta. A mí me ha pasado, yo ahora ya porque no me dedico al sector de adultos, yo antes, por ejemplo, posicioné la Keyword Porno, que es una palabra muy grande, solamente con 10 intercambios de enlaces, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Google empezó a ver una cantidad de, como el famoso granja de enlace, ¿vale? De spam, y ahí Google folló. A día de hoy me han llegado clientes que por meter un intercambio de enlaces en el footer, Google ha sido penalizado. Entonces, yo lo que aconsejo cuando me dicen este tema, yo lo que aconsejo que sea el gen, el intercambio de enlaces y que hagan intercambio de reseñas, pero cruzados. Es decir, si yo, por ejemplo, te enlazo a ti, tú me tienes que enlazar a una web que no sea la misma, porque Google no sepa que estamos haciendo un intercambio de enlaces. O sea que en este caso serían reseñas. Yo no lo recomiendo, ¿eh? Cada uno puede hacerlo como quiera, pero a mí me han, ya te digo, a mí no me ha pasado nunca, porque yo a la web de mis clientes no me da riesgo. Entonces, yo lo único que digo es que se dejen de los intercambios de enlaces y que vayan a reseñas cruzadas. Cruzadas es eso, que tú me enlazas a mí, pero tú me enlazas a mí desde otra web, ¿vale? Para que no se sepa que Google diga, o sea, se están enlazando entre ellos dos. Esto que es intercambio, te ponen penalizar. Ok. Sergio, respecto a las métricas que son importantes a tener en cuenta, es decir, uno cuando habla de enlaces, hay un par de métricas, las que da Moz o las que da Majestic, ¿qué métrica en tu caso, cuál es la métrica a la que le das importancia respecto a los enlaces? Yo siempre soy de Moz, ¿vale? Al fin y al cabo, esto viene porque Google quitó, como todo el mundo sabe, el payerán, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? He salido de otra empresa, como es Moz, que dijo, hostia, Google ha quitado esto, voy a abrir yo esto, para que la gente se fije en la autoridad. A ver, yo te cuento, por mi experiencia, y por web que tengo yo, incluso tengo posicionar web, con autoridad, dos DPA y dos DBA, superior a empresas DPA de 50 y de 60, por ejemplo. O sea, al fin y al cabo, esto lo puede tomar como, sí, la mayoría, la mayoría de webmaster, la gente que se dedica a esto, tenga conocimiento, se fija mucho en la autoridad. Yo no le haría mucho caso. Así que es cierto que a la hora de comprar reseña, lógicamente yo miro, me voy a Moz para ver, para ver qué autoridad tiene. Porque, claro, si tú no vas a meter una reseña en una autoridad, que, por ejemplo, es nueva la web que lleve dos días de vida, te van a meter 30 o 40 euros, por ejemplo, y te estás comprando una reseña. Yo para eso sí que tiro eso. Pero que tampoco le hago, dijéramos mucho caso, porque hay que, te digo, conozco muchísimas webs de clientes y amigos que no tienen prácticamente autoridad y están mejor posicionados que unos que tengan a lo mejor de 70 de autoridad. Lógicamente, si hay una web que tiene una autoridad sub 40 a 50, 60, quiere decir que esa web se actualiza, esa web hace SEO, porque si no hace SEO, lógicamente, la autoridad no tiene. Ok. Sergio, decime tres herramientas, o si quieres decirme más, que están en tu día a día, es decir, en tu trabajo, que sabes que no pueden faltar, ¿qué herramientas utilizas? Yo, si te digo la verdad, uso una, ¿vale? Hay muchas. Yo HR en la que uso es la mejor. Ok. Para mí, hay muchas, hay más, pero yo uso solamente HR, ¿vale? Porque yo ahí puedo ver los enlaces de la competencia, cómo trabaja, y ahí veo todas las estadísticas. Entonces, yo solamente uso esa. Yo la, sí, está claro que tienes, tienes, tienes más, ¿no? Como su Rousse y todo esto, que, bueno, que trabajar bien. Pero yo, de momento, con esta, ya voy más que suficiente. Ok. Vamos, es la que aconsejo yo, ¿eh? Sí, sí, yo la he probado y la verdad que tiene mucho, mucho poder. Látima, que es tan cara. Sí, mira, hay una cosa, yo, tú puedes hacer un truco, que es lo que yo hago. Yo la tengo, yo pagué una de prueba, o te entras en grupos, ¿vale? Yo entro en grupos y hay grupos que, a lo mejor, en nueve dólares, creo que es al mes, entran todas, HRs y todas las herramientas de SEO, ¿vale? Y yo muchas veces hago eso. Depende si el proyecto a trabajar es muy competitivo, si me entra una web, porque si me entra una web muy competitiva, pues ya tengo que tirar de otras más herramientas. Pero a día de hoy, con HRs me están solucionando las papeletas de todos los proyectos. Sí, con eso yo creo que, pues sí que es cierto que es muy caro eso, sí. Sí. Es muy caro, la verdad. Muy bien. Y acá me parece, a ver, esto puede generar debate. ¿Qué opinas de las herramientas de generación automática de backlinks? ¿Cómo, cómo...? Que se olviden. A Google le gusta, dijéramos, es como todo en el día a día, en tu vida, en tu vida día a día, ¿no? Una cosa que es automático no es un trabajo que se está haciendo naturalmente, ¿vale? Al fin y al cabo, cuando Google, por ejemplo, antes había webs, ahora, y aún así, hay, que tú cogías y ponías tu web, la keyword y te metías, a lo mejor, dos mil enlaces. Eso, eso es penalizable, vamos, seguro, en cualquier, si, por ejemplo, tú lo haces ahora y Google no te ha pillado en cuando saques una próxima actualización en los algoritmos de Google, te vas a follar vivo. O sea, yo eso no, vamos, no lo aconsejo para nada. Más vale, a día de hoy, que contrates gente que se dedique al tema del posicionamiento, que hay muchas empresas que te lo hacen a precios razonables y que inviertas a lo mejor 100 o 200 euros y te dejes de automático. Porque si es una web o es un proyecto que te va a dar de comer a ti o a tu familia y te estás arriesgando de meterte en automáticos, yo eso no, yo ahí sí que no, vamos, no lo recomiendo para nada. Porque lo van a pensar, tarde o temprano que van a penalizar. Bueno, el día que yo contacté contigo fue una de las primeras cosas que te pregunté, te dije, vos lo haces con automático, dijiste, no, 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 casi... No, mira, yo trabajo, a día de hoy, trabajo con empresas que por respeto a ellas no la voy a mencionar, que son empresas muy poderosas en España, ¿vale? Son agencias de marketing y yo les llevo todo el... les llevo todo el SEO Lean Bill Wynn, ¿vale? Entonces, todos los enlaces se los llevo yo manual. Yo por eso muchas veces trabajo 12 horas al día. ¿Por qué? Porque si no, ¿de dónde saco tiempo para hacer tantos enlaces? Porque, a ver, el tema del enlace es muy aburrido hacerlo manualmente, luego tienes que saber hacerlo, ¿vale? No lo mismo. Es que aquí mucha gente, yo veo en foros a muchos SEOs que dicen ser SEOs que se ponen hacia hacer Lean Bill Wynn, venga, te creo un perfil y ya está. Tienes que saber hacerlo. Cuando tú creas un enlace, por ejemplo, tienes que rellenar todo, incluso dejar varios comentarios en otros silos para que el perfil no sea solo entras un perfil, cero mensajes, ¿entiendes? Entonces, hay mucha gente que lo que hace es te crea un perfil, te mete la URL y se acabó. Yo eso no lo hago. Yo, por ejemplo, yo creo un perfil y dejo dos o tres mensajes en hilos. Por ejemplo, soy nuevo en el foro, espero poder aportar mucho. Son cosas que, truquillos que tienes que hacerlo, aunque cueste mucho más, tienes que hacerlo para que Google te valore ese enlace. Claro. Hay una media determinada de cantidad de enlaces que uno tiene que ir generando. Entiendo que, bueno, lo que me explicaste que es un trabajo de mes a mes, ¿no? Que uno, no es que, hay mucho de esto que te vende un pack de enlaces y con esto ya tiras para siempre, ¿no? Que encontrás muchos servicios así. ¿Esto cómo, podrías explicar un poco cómo es el tema de hacerlo natural y esto que me explicaste a mí cuando hablamos por teléfono? Sí, mira, yo lo que aconsejo que es lo que yo te he dicho antes, ¿vale? Yo aconsejo que, que la persona que se dedique a este tema, o por ejemplo, obtenga su negocio, que no dejes de, no dejes de meter el enlace. Hablo siempre que sea manual, que contrates a la persona adecuada que tú hagas un trabajo limpio. Si tú, yo ya te digo, yo llevo trabajando 8 años y en esto más o menos como profesional llevaré unos 5, 5 o 6 años más o menos, nunca ningún cliente mío ha recibido ninguna penalización. Dicho esto, si tú haces, tú combina los enlaces, yo por ejemplo, en mis proyectos, por ejemplo, hago más o menos entre 60 y 100 enlaces mensuales, ¿vale? Entonces, digo que, que si tú combinas los enlaces, es decir, no dejar, por ejemplo, yo que sé, es que es lo de siempre, si tu competencia es muy alta o si tienes una tienda online o vas a vender productos por internet, lógicamente le tienes que meter más enlaces, ¿vale? Yo en mi caso, yo en mi caso, por ejemplo, en la mía, por ejemplo, la de Top en Google, yo le suelo meter entre, ahora ya porque está posicionada, ¿vale? Una vez que tú la tienes bien posicionada, solamente es actualizar un poco, combinado, pues 3 o 4 veces más al mes y meterle a un 50 enlaces en perfil, ¿vale? Entonces hago eso, una vez que la tienes posicionada, pero siempre tienes que meter un poco para que no te baje el posicionamiento, si tú dejas de meter enlaces, lógicamente te va a bajar, ¿por qué? Porque tu competencia está haciendo lo mismo que tú, contratar a un SEO que te haga el servicio. Claro, claro, claro. Sí, sobre todo entiendo que en un mercado muy competitivo hay que, hay que mantenerlo. Y yo que sé, y en mercados que no tengan mucha competencia, yo que sé, a mí me entran nichos pequeños y a lo mejor me dije, pues mira, voy a contratar este mes 20 enlaces. Si no tiene, ya te digo, si no tiene mucha competencia, pues bueno, pues le metes 20 o 30 enlaces y ya está. Pero si tú vas a trabajar, si tienes un proyecto, tienes un negocio que te vas a dedicar a vender por internet, pues sí que tienes que invertir por cojones, ¿sabes? Claro. Sergio, ¿nos puedes explicar un poco? Bueno, Sergio tiene su agencia que es topengoogle.com. .com. topengoogle.com Va a estar en el enlace en la descripción para quienes quieran visitar. Pero ¿podés explicar el procedimiento de servicio que tenés y cómo es cuando un cliente te llama? Porque me imagino que te llaman y te dicen hola, quiero salir primero en Google, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El otro día me dijiste algo muy interesante, perdón, Que es que fue lo primero que nadie puede garantizar, ¿no? Decir, sí, vas a estar primero en Google. ¿Esto es garantizable o no? ¿Cómo? También un tema importante que me parece para que lo menciones es ¿cómo saber cuándo un servicio no puede ser no real o está diciendo algo que no es cierto? Sí, a mí cuando me, mira, lo primero, a mí cuando me entra un cliente, yo hablo con él, pues yo tengo, a ver, a mí me gusta aparte de ser cliente, me gusta tener una buena comunicación con el cliente, ¿vale? Por ejemplo, en tu caso, que tú me contrataste unos enlaces y todos los días por de vez en cuando nos saludamos por WhatsApp y esas cosas. A mí me gusta mucho la comunicación con el cliente, que el cliente sepa que seguro a quién ha contratado el servicio. Pues, a mí me gusta tener con el cliente pues también una buena comunicación. Por ejemplo, yo cuando a mí me entra un cliente, me enseña la web, veo que no tenga errores, por ejemplo, antes de empezar a trabajar las estrategias del individuo yo entro a la web del cliente, veo que tenga la web bien optimizada, como hemos comentado antes, tener un buen SEO page, tener buenos títulos, tener buenas descripciones. Yo tengo un truco que cuando yo voy a optimizar una web de un cliente, yo me miro en la competencia, es decir, yo veo lo que tiene la competencia y de ahí puedo sacar o un título parecido o también está el típico de los corchetes que hoy en día está funcionando muy bien para el tema. Si tú, por ejemplo, en mi web, si tú te fijas que tengo ahí como una carita en el medio, sale ahí una carita y tal, y eso lo que le está llamando la atención al cliente es que le va a hacer clic. Entonces, eso te va a mejorar mejor el posicionamiento porque te da un clic y al fin y al cabo tal. Entonces, yo hago esas cositas. O sea, yo, por ejemplo, un cliente, si al cliente le parece bien, yo le digo cualquier cosa que voy a cambiar en su web, se lo comento. Digo, mira, voy a hacerte esto, ¿te parece bien? No sé qué. Sí, normalmente el cliente siempre dice tú hazlo como tú sepas trabajar, ¿me entiendes? Entonces, una vez que le hago toda la organización, luego dicho esto, antes de contratar el servicio y esas cosas yo le digo claramente lo que hay. Si has venido, si has venido aquí, yo no te voy a decir que te voy a posicionar en un mes. O sea, está claro que trabajando, trabajando, te van a llegar los resultados, pero yo no te voy a decir o no te voy a decir la típica agencia que te dice que te voy a meter en primera página en un mes o dos meses. Yo no te lo voy a decir que está claro que lo voy a conseguir porque me dedico a eso y todos mis clientes están bien posicionados, ¿no? Pero yo no voy a decir al cliente que tal. Yo sé que hay empresas o gente que se dedica a eso que dice que te voy a meter tal y te empiezan a meter yo qué sé, lo que estábamos hablando antes, enlaces basuras o cosas así y luego con el tiempo Google te va a penalizar. Yo prefiero, aunque se tarde más, pero prefiero hacer las cosas bien hechas y las cosas bien hechas son hacerlo todo manual, hacerlo con mucha naturalidad, revisar la competencia, ver qué enlaces tiene, ver qué enlaces crees que van a funcionar para ese proyecto porque cada proyecto tiene unos enlaces adecuados. Entonces, claro, hay que hacer las cosas claras y al cliente hay que decirle las cosas como son. Hay muchos clientes que te dicen que no y la mayoría, en mi caso, la mayoría a mí me han dicho que sí, tú trabajas como sepas. Sergio, una cosa, en caso de que te encuentres con un cliente que quiera posicionar y tenga pobre, el contenido sea muy pobre, ¿vos recurrís a redactores o qué es lo que haces en ese caso? Sí, en ese caso, cuando eso ocurre, yo lo que te digo, yo primero, antes de empezar a trabajar, yo le miro la web. Eso es lo primero que hago. Si hay que mejorar los títulos, hay que mejorar los títulos de toda su web, de todas las entradas, las páginas, si tiene sus dominios, que esté todo bien optimizado. Es decir, tenga sus títulos adecuados, tenga sus descripciones donde hace Google la búsqueda, una vez que tiene todo eso, ya miro el contenido. Es decir, yo entro a la web y veo el contenido que tiene. Si veo que ese contenido no tiene valor, lo que yo hago es que yo tengo relatores profesionales, lo que le hago es encargar esos contenidos. Yo normalmente cuando a mí me entra un cliente, normalmente la mayoría que entran son empresas que se le han hecho profesionales o en másteres profesionales y normalmente tienen bien la web optimizada y tienen buen contenido. Normalmente no toco casi nada. A veces sí que hay que tocar, pero claro, si no tiene el contenido adecuado que es lo que he dicho antes, tú cuando entras a una web, lo primero que tienes que hacer, no tienes que entrar como agencia, sino tienes que entrar como usuario. Yo, por ejemplo, si quiero comprar ropa, pues entro a una tienda de ropa y lo primero que te digo, esta camiseta me gusta, tal, no sé qué. Esto es lo que quiero. Entonces tú siempre tienes que mirar y de cara al usuario, no a nivel de agencia. Entonces, eso es yo lo principal que miro. Sergio, ¿soles trabajar con WordPress en proyectos? ¿Es lo que más te toca trabajar WordPress? Sí, yo toco WordPress solo. De hecho, todos mis proyectos y todos los proyectos de mis clientes son todos de WordPress. Yo no tengo ningún cliente que no sea de WordPress a día de hoy. Me entró, por ejemplo, hace cinco meses le posicioné a una empresa de extensiones de pelo que no estaba en WordPress. El chico sabía, porque yo realmente tengo conocimiento del tema de WordPress, fuera de WordPress, no, tú me miras fuera de WordPress y dices, hostia, este qué hace aquí. Si el cliente, está claro, si hay que cambiar algo, prefiero que lo haga él. ¿Por qué? Porque si él conoce ese sistema fuera de WordPress, prefiero que lo haga el cliente, que lo haga el cliente, si no le importa. Y si no, pues ya tendría que hablar con un programador que tengo y que esos cambios me los haga él. Pero a día de hoy, todos mis clientes son WordPress. Entonces, yo amo WordPress y aconsejo WordPress porque hoy en día en WordPress lo tienes todo, es que lo tienes todo. Tienes todos los plugins que si necesitas tablas, que si necesitas WordPress, que es forever, forever 10. Y en ese caso, respecto a WordPress, ¿hay algún par de plugins que son los que no pueden faltar si uno quiere una buena optimización SEO? Sí, 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 claro, hay muchos. El Roque, el famoso, que es de Paco, tiene mucho. Yo uso mucho el Supercaché, para mí es el mejor. Yo lo uso en todas mis webs. De hecho, ayer estuve optimizando una web que tengo que estoy iniciando que ya te contaré cuando la termine y en la velocidad me daba 99 con el plugin que te digo, el Supercaché, lo que pasa es que tienes que saber configurarlo, ¿vale? Porque hay muchas opciones por defecto, no te viene toda la configuración. De todas formas, como hay tutoriales, te lo digo por si gente que nos esté viendo le interesa tener una buena optimización en su web, hay tutoriales que te dicen de paso, de primer paso al último paso cómo tienes que optimizarlo. Yo siempre aconsejo el Supercaché, es el mejor que hay y a día de hoy a mí me da, hay webs que me dan hasta 100 y en móvil me han llegado hasta 90. Luego hay otros plugins, como es el Rocket este, que un amigo mío, por ejemplo, lo ha probado. Yo no lo tengo porque a mí me funciona muy bien el Supercaché, es el que trabajo siempre y no he probado, pero mi amigo me ha dicho que le carga la web en un segundo, que le va muy bien, incluso mejor que el Supercaché. Entonces, pero si lo quieres gratis, con el Supercaché funcionas perfectamente. Yo en mi blog tengo el Rocket, el WP Rocket y ahora estaba probando porque el servidor con el que trabajo tiene Light Speed y estaba empezando a probar a ver qué tal. Pero no encontré mucha diferencia, me cargaba más rápido con el Rocket que con el Light Speed. Sí, depende, depende, ya te digo, yo el que uso, ya te digo, el que uso a día de hoy en todas mis webs es el Supercaché. A mí me funciona muy bien, incluso en algunos periódicos me da 100, incluso en el periódico lo tengo y me da, creo que me da 70, 80, en un periódico, pero de todas formas aunque me dé 70, 80 en la velocidad de Google, tú entras y la web te carga rápido, en la noticia era igual. Entonces, claro, luego también hay otro, aunque no me lo hayas preguntado, pero te lo voy a decir yo, que hay un plugin que es de imágenes que es muy famoso, no recuerda ahora mismo cómo se llama, que ya te viene por defecto, que lo que te hace es optimizarte las imágenes. Sí. Ahora me dejas un poco así porque no lo recuerdo el nombre, pero es muy famoso, o sea, de todas formas pones en Google plugin para optimizar imágenes y te va a salir de los primeros, no recuerdo el nombre ahora, pero eso funciona muy bien. Sí, esa es una cosa que la gente muchas veces, yo me lo he encontrado mucho en cursos, yo suelo dar cursos de WordPress y la gente lo que hace es sacar una foto con la reflex y la sube a la web y pesa por ahí 5 megas y después te dicen va lenta la web, te dicen. Claro, es que, eso es lo que te quería comentar, el tema de la rentabilidad de una página web, ¿vale? Hay mucha gente, mucho webmaster y tal, que no tiene mucho conocimiento de programación y nada y que cargan la web llena de imágenes, no las optimizan, ¿vale? Entonces, ahí viene el problema, si tú, por ejemplo, si cargas, yo aconsejo en una web meter los menos plugins posibles, es decir, si tú puedes tirar de, si tú puedes tirar de código, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa, yo tengo una web, por ejemplo, yo no soy programador, ¿vale? Pero tengo, yo tengo un programador que digo, oye tío, ¿cómo puedo hacer esto para no usar plugins? Pues me dice, pues mira, tienes que irte aquí a cabecera y mete este código, ¿vale? Yo no tengo, no tengo en eso, pero sí que tengo conocimiento de tocar lo que es el editor de WordPress, ¿vale? Y tiro eso. Por ejemplo, yo que sé, en un periódico de diario Alicante, ¿vale? Hay plugin, que tú lo instalas y es para que nadie te copie los contenidos, ¿vale? Yo ese lo tengo, en un periódico lo tengo con plugin y en otro sin plugin, ¿vale? Entonces, el de plugin, la web va un poquito más lenta y en el otro que está a código no te va a estar lenta. Entonces, yo voy, yo siempre voy haciendo pruebas. Entonces, si la persona que se mete a esto, si empieza a cargar la web de plugin a manta, le va a ir, lógicamente, está saturando el servidor, ¿entiendes? Entonces, te va a ir, te va a ir lenta y al tema del SEO, depende, puede afectar, ¿por qué? Porque Google lo que más quiere es que la web cargue rápido, ¿me entiendes? Tú imagínate, y sobre todo ahora, hoy en día, y que el móvil es esencial, es el número uno. Entonces, y ahora mismo, que para el 2019, que seguramente las búsquedas por voz va a ser, va a ser esencial, en tema, sobre todo en tema de SEO, yo estoy ya con una web, para, estoy haciendo una, dijéramos, como un formulario para el tema de búsqueda por voz, que salga bien, que salga la web, porque sé que va a pegar un pelotazo ahora en 2019. Entonces, yo lo que aconsejo es eso. No, eso te quería preguntar, porque el SEO, sabemos que año tras año, cambia, va evolucionando, se modifican cosas, es decir, ¿de qué manera te mantenés informado? ¿Cuál es tu fuente de información? ¿Dónde lees para decir, bueno, este año se viene esto, recién hablaste, el 2019 va a subir mucho el tema de, búsqueda por voz, ¿dónde es que buscas esas fuentes? Bueno, pues yo tengo, por ejemplo, yo estoy suscrito a foros de Google, del mismo Google, donde están los empleados, eso es esencial, porque ahí te vas a informar, por ejemplo, cuando un usuario tiene un problema en tema de SEO, para saber dónde vas a ir, si yo tengo un problema grave, si he recibido una penalización, ¿dónde vas a ir? pues al foro de Google a ver si los empleados o gente que lleve, esté trabajando en el foro, te informe y mejor que Google no lo va a saber nadie, esa es la opción número uno, que yo siempre estoy muy actualizado en los foros de Google, luego tienes foros como Foro Beta, ¿vale? que quieras solo cuando hay cambios, hay profesionales también, hay muchos SEOs y bastante buenos en Foro Beta, que cuando hay alguna actualización ya abren, abren, abren post o hilos, como lo quieras llamar y te vas informando de ahí, pero muy importante, yo lo primero que aconsejaría sería el foro de Google, lógicamente, y luego son foros de SEO como Foro Beta, Foro 20 y no sé si habrá alguno más, yo solo estoy en eso, bueno, soy webmaster de David Ayala, pues también, o sea que es un SEO y ahí también dan mucha información, pero el foro de Google y los foros de SEO es esencial para estar actualizado, luego también tienes la opción de suscribirte a la sala de Google con la palabra clave que te interese estar informado como posicionamiento web, SEO, posicionamiento SEO y los mismos periódicos digitales te van informando más o menos de tal, pero si me tengo que quedar con una cosa, yo me quedaría con el foro de Google, lógicamente. Ok. Tienes un periódico digital, diarioalicante.es, ¿hace cuánto lo tenés ese periódico? Pues este periódico, lógicamente estamos a día 20, creo que el día 23 o el día 24 cumple un año. ¿Un año? Este periódico fue, bueno, yo como soy de Alicante pues siempre me ha gustado estar informado en la zona. Yo lo hice por hobby, ¿vale? Yo en ningún momento pensaba que iba a crecer como está creciendo ahora mismo. Ahora mismo tengo notas de prensa de todos los ayuntamientos de toda la zona de Alicante incluso hasta de Madrid. Empresas de patrocinadores que me han escrito, o sea, ponga la palabra clave que quieras en Google con la palabra de Alicante, periódico de Alicante estoy en primera página. ¿Qué pasa? Pues bueno, que los ayuntamientos pues ya sabes que quieren saber, quieren salir de los medios de comunicación para tal. Fue curioso porque como te digo yo quería estar informado en lo que pasa en Alicante y digo, hoste que mejor hacer un periódico y yo al principio pues bueno, pues empecé con la tontería que metía una noticia al día y hasta el día siguiente o al otro no metía noticias, no actualizaba, pero llegó un momento que dije, coño, cinco o seis mil visitas, eso al principio, al mes o a las dos meses, cinco o seis mil visitas, digo, hostia, esto parece que a la gente le gusta mi periódico y quiere estar informado. Pues ya empecé a tomármelo ya como profesional, es decir, yo lo primero que hago es levantarme, lo que hago es primero actualizar el periódico, una vez que está actualizado ya me dedico a los clientes o a mis propios proyectos, entonces, pues sí, ha crecido bastante a día de hoy, pues depende, hay veces que tengo 20 mil visitas, 30 mil, 15 mil y lo bueno que es todo orgánico, o sea, y de los, de los, y lo más importante, a raíz del periódico me da cuenta que los periódicos tienen un potencial impresionante, es decir, que ayudas a gente, a mí me han venido casos, y de hecho, a día de hoy sigo colaborando con asociaciones, por ejemplo, de, tuve un caso hace 8 meses que me llamó una chica por teléfono, asustada, porque no sé si tú conocerás el caso de los afectados de idental, que parece ser que fueron una estraja y tal, con ningún medio de comunicación le hizo caso a esa chica y bueno, pues se ve que hizo un fraude en toda España y yo fui el primero que le publiqué esa información, porque otros periódicos le cobraban dinero por hacer eso, yo se lo hacía gratis, de hecho, todas las notas de prensa, si van sin enlace, lo tengo gratis, ¿vale? O sea, el que quiera publicar, me contacta y le escribo sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Pues empecé con eso y a día de hoy, pues cada vez que me mandan notas de prensa, muchas veces me hablan por WhatsApp, muchas gracias por el apoyo que te dice al principio, que viene por ti. Entonces, él conoce gente increíble, me han hecho, es que no sé, muchas veces digo, pues si soy una persona amada, o sea, una persona que, si yo tengo el poder, en tu comillas, de publicarte una noticia que otro medio de comunicación no te lo está haciendo o incluso si tú lo quieres hacer, le tienes que pagar una pasta, pues yo te lo hago gratis sin problema. Muchas veces tienen como si yo fuera, no sé, alguien grande y soy, como le digo, yo soy uno más y al que pueda ayudar le va a ayudar. Y al día ayuda a mucha gente para ver, o sea. Una pregunta, en relación a, recién dijiste que publicás cada día, ¿afecta en un aspecto positivo el hecho de publicar continuamente al bot de Google, ¿le gusta eso de que esté constantemente actualizada la página? Depende del proyecto, mira, esa es una buena pregunta. Por ejemplo, yo tengo un proyecto, yo tengo un proyecto que es, por ejemplo, uno que esté posicionando ahora mismo, que es TerraChat, ¿vale? El famoso chat de Terra con la vida, que ha sido, que ha sido muy famoso, que ha tenido un poco cerrado y tal. Y esa web, yo no la actualizo ya, yo metí la sala de chat y ahora simplemente estoy haciendo el SEO de enlaces, ¿vale? Y estoy subiendo bastante bien. Ese tipo de nichos no es necesario, no es necesario estar ahí actualizando, ¿vale? A ver si actualiza, Google quiere que una web esté, tenga contenido fresco, ¿vale? Dependiendo también del nicho que sea. Por ejemplo, un periódico, lógicamente, un periódico tiene que actualizar todos los días, lógicamente, porque a ver, un periódico, ya no sé que nada, un periódico quiere saber información de todo lo que pasa durante el día. Entonces, ahí sí que Google te valora mucho. Yo, el diario de Alicante lo actualizo y yo digo, cada cinco sesiones de hecho. Estoy hablando, estoy aquí en la entrevista y me están llegando correos de notas de prensa de, como te digo, de gente que tal, porque en Alicante ya me he hecho, como dijéramos, líder, ¿no? Entonces, si tú actualizas, no es necesario que actualices todos los días, ¿vale? Depende. Si tú tienes una web de salud, tienes una web de, no sé, de tutoriales, tampoco es necesario. Depende también lo que es la web. Está claro que Google quiere, cuanto el contenido mejor sea, el contenido sea actualizado a nivel de usuario y a nivel del mismo Google, eso lo valora. Pero un periódico tiene que actualizar al día, sí o sí. Eso ya te lo digo yo. Ok. Y Sergio, ya para ir cerrando, porque si no, te voy a quitar, ya sé que tenés mucho trabajo y no te quiero quitar más tiempo, pero, por ejemplo, mantener al día lo que es el Google Search Console es una parte importante de ver los errores, 404, esto es, o es algo que, ¿con qué frecuencia es recomendable mirarlo esto? El webmaster de Google, todo que venga de Google es bueno. Es decir, yo, por ejemplo, para web de clientes que tengo, ¿vale? Hay un truco que es, por ejemplo, si tú te vas a la búsqueda de la gente donde te encuentras, es decir, los artículos que menos visitas tienen, lo que tienes que hacer ahí es mejorar el seu pain, ¿vale? Que es lo que hemos hablado antes. O sea, tener, si por ejemplo tú imagínate que recibes en la home en la página de inicio todo el tráfico, pero luego tienes un artículo, por ejemplo, voy a ponerte en mi caso, ya por ejemplo, consultor seo alicante que esté en primera página, pero me interesa estar más arriba, ¿qué hago para mejorar eso? ¿O sea? Y meter más contenido en ese artículo. Y los demás artículos también, por ejemplo, tengo un artículo que publiqué no hace mucho, ¿vale? Como yo en mi web, aparte de ser de ser agencia, bueno, agencia, trabajo yo solo, pero yo hice una guía y ayudo a gente y hago tutoriales gratis y todo eso de lo que yo voy, lo que yo voy haciendo, lo que yo voy probando para, para el usuario aprendan también. entonces, yo escribí un artículo que se llama Guía SEO para robarnos, ¿vale? Porque metí, no estaba ni en el 200, ¿vale? Mejoré porque en la herramienta del webmaster de Google te va diciendo los ceros que tiene, si ese post recibe el click, si el otro recibe más, entonces, yo lo que yo aconsejo que cuando tú entras al webmaster mires los artículos que no tengan visita, ¿vale? Tú entras a ese artículo tuyo y lo mejoras en el software. Puedes cambiar el título como te he dicho antes, yo lo que uso mucho es la de Google y de ese artículo, meto, intento meter la primera palabra clave en la descripción resaltada, ¿vale? y si puede ser en mayúscula, mejor, porque eso le está diciendo a Google que ese artículo va de esa palabra clave. A mí me está funcionando muy bien, de hecho, sin enlace lo que he dicho, yo metí un artículo y en ese artículo no metí ni un enlace y se me ha metido en la primera página, pero porque cambié el título, le metí un título original, con una descripción original y metiéndole tonterías como los corchetes, esos cuadraditos y cosas así, que eso hace llamar a atención al usuario. Entonces, el usuario, lógicamente, si ve, no sé, una carita o ve así como una flecha o cosas así, le va a dar más clic a ese, que a lo mejor él está por encima de ti y lo tengo muy comprobado. Entonces, yo sí que aconsejo que el usuario esté muy atento al Google Master de Google, ¿por qué? Porque si tú decides errores en tu propia página, ya sea 404 o cualquier error que Google no te rastre, te va a avisar, te va a mandar un correo electrónico a tu cuenta de Gmail que va a decir, oye, que lo robó, no encuentra en este artículo o ha recibido una generación. Entonces, es muy importante revisarlo, porque, por ejemplo, han habido clientes también que no han estado, no han tenido, dijéramos, asociada a la cuenta o tiene un buen master con su web, que tú sabes que para verificarlo tienen que meter un código en el GA, ¿vale? Entonces, si tú no lo tienes y hay una generación, tú no te lo enteras. Entonces, yo sí que recomiendo todo lo que recomienda Google, yo lo recomiendo que se haga, por ejemplo, el famoso HTTPS, la seguridad de la web, Google lo recomienda. Hay webs que no lo tienen, que dicen, no es seguro y está posicionado y otras que no. Luego, tú vas a HTTPS y no te mejora mucho el posicionamiento. Pero si Google te lo está asegurando o te lo está aconsejando, yo lo haría. ¿Por qué? Porque a lo mejor para el 2019, ahí, en el foro he estado leyendo, de hecho, estos últimos días, un empleado dijo que posiblemente en webs que no sean seguras, el posicionamiento se le va a bajar. No sé lo que lo aligen, pero desde la primera página lo van a bajar a la segunda página porque Google quiere seguridad al usuario. Entonces, yo todo lo que vea, todo lo que Google actualiza y Google diga esto. Bueno, bien, creo que hemos tocado un montón de temas, me has explicado un montón de cosas. Para contactar con Sergio top en google.com, ¿no? Enlace en la descripción. Ahí pueden encontrar, contactar con él y Sergio es así como lo ven, natural, es decir, 100% natural. Sí, sí, y les voy a explicar, el que tenga dudas y quiera trabajar su web a nivel de SEO, lo ha hecho conmigo, es decir, yo soy cliente de Sergio y por eso quise hacer esta entrevista porque realmente vi eso en él que es muy natural. Sí, sí, yo de bajo mayo te digo, hay gente, hay personas que no son clientes míos que ya me conocen porque en los foros y en el mismo Google ya tengo una importancia bastante alta, entonces mucha gente me contata solo para que tienen una duda, oye, ¿qué pasa esto? y yo los ayudo, o sea, yo por ser, entre comillas, una agencia no voy a decir, oye, que te cobro tal, no, si ellos tienen una duda yo no tengo que cobrar por eso, o sea, que si me piden consejo a nivel de SEO o cómo mejorar, de hecho, yo ahora para 2019 tengo pensado subir guías que a mí me están funcionando porque yo todo lo que supo en mi web ya funciona, tengo guías y estrategias para ganar dinero por internet y voy a subirla totalmente rápida, los foros que están cobrando dinero por ella, entonces, si a mí una persona me quiere contactar, ya sea por, de hecho, si te vas a la web ponen mi whatsapp, no sé qué, por telegram, por correo, por sky, por instagram, o sea, yo estoy en todas partes, cualquier persona que esté en cualquier información o conocimiento, yo sin problema le respondo. Perfecto, Sergio, bueno, muchas gracias por haber participado en la entrevista, ha sido realmente, yo me voy con un montón de información y con un montón de cosas que corto aquí y me voy a meterle mano a mi blog, seguramente, porque hay muchas cosas que has comentado que las tengo que mejorar, así que a mí particularmente me ha servido mucho. Es que está claro, sí, lo que decimos, a nivel de eso, por ejemplo, si tú tienes un negocio, por ejemplo, en tu caso, te vas haciendo tutoriales, que por cierto, ya te lo dije, que no contamos tu canal, porque ayudas a gente, ayudas a gente a instalar, a instalar cosas en WordPress, eso es muy bueno, es muy bueno porque estás, al fin y al cabo, estás aportando tus conocimientos a otras personas que no saben, yo ya te digo, yo cuando empecé, yo no sabía nada, yo me tiraba por tutoriales, le veía a tutoriales a ver cómo se hace, porque incluso, yo no sabía ni para en WordPress, o sea, yo lo estudié a todo a través de YouTube desde ese día de hoy y cuando vi tu canal, me gusta mucho tu canal porque, porque estás ayudando a gente, que es lo que, al fin y al cabo, estamos aquí para ayudar, ¿vale? Bueno, está claro que también estamos aquí, pues, tenemos mucho para ganar dinero, mucho para, para ayudar y, bueno, y eso es muy, ese es muy bueno, es que me encanta ayudas a ti, o sea, que ahora mismo, hago competencia en el tema de YouTube, lo que pasa es que no tengo tiempo para ganar tus vídeos y tal, pero, pero sí que es muy bueno, sí. Bueno, Sergio, nada, muchas gracias y, nada, vamos a seguir en contacto porque seguramente yo seguiré trabajando contigo, pidiéndote cosas. porque aquí, cualquier cosa, ya sabes, muchas gracias por, por este rato y ha sido un placer que me entrevistaras. Te tengo que decir, te tengo que decir que no, eres el, el primero que me entrevista a nivel de SEO porque, porque no me gusta ni ser conocido ni me gusta ser popularidad porque a mí me quita tiempo o yo tengo muchos proyectos, tengo muchos clientes, mucho trabajo, gracias a Dios, entonces, si me pongo a ir a eventos o a ir a esos sitios, a mí me quitaría ahora de mucho trabajo y yo no, prefiero estar a la sombra como digo yo y por ser tú y por tener el bueno de como sentido y en la charla en estos últimos días digo, voy a, voy a acertarlo, pero me han, me han invitado a eventos para alguien, si les he hecho. Vieron, en exclusiva en, en el canal de puntos, así que acá lo tenemos. Listo, Sergio, muchas gracias y nos vemos en contacto. Un saludo. Adiós. Adiós.